Doy la palabra ahora a la distinguida representación de Cuba para que presente una declaración del ministro. Señor Vicepresidente, Excelencia, tengo el honor de presentar el discurso grabado del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Señor Secretario General, Señor Presidente, distinguidos delegados, en el 75 aniversario de las Naciones Unidas, el multilateralismo y el derecho internacional están amenazados por la mayor potencia mundial. La conducta irresponsable de los Estados Unidos es el mayor peligro para la paz y la seguridad internacionales. Promueve conflictos, guerras no convencionales y comerciales e impone severas medidas coercitivas unilaterales y dilapida en su carrera armamentista recursos indispensables para el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, mientras se niega a cooperar en el enfrentamiento a las múltiples crisis generadas por la devastadora COVID-19. Estados Unidos desconoce importantes acuerdos en materia ambiental de desarme y control de armamentos y abandona foros internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO o el Consejo de Derechos Humanos. Parecería que está en guerra con el planeta, sus recursos vitales y sus habitantes. Impide la solución amplia, justa y duradera al conflicto israelo-palestino que esta organización ha reclamado históricamente. Propone el denominado Acuerdo del Siglo que amenaza el futuro del Estado de Palestina en las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Niega al pueblo de Puerto Rico el derecho a la libre determinación e independencia cuando está por concluir el tercer decenio internacional para la eliminación del colonialismo. Interfiere en los asuntos internos de decenas de Estados miembros de la ONU y amenaza a quienes acusa de influir en su corrupto sistema electoral. El miedo y la mentira reiterada resultan las novedosas armas en su deshonesta estrategia mediática y de desinformación. Quebranta la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz al reactivar la doctrina Monroe. Contra Cuba eleva su hostilidad a niveles cualitativamente superiores. Viola de forma sistemática los derechos humanos del pueblo cubano al recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero y su carácter extraterritorial. Es el que ataca desvergonzadamente a nuestra cooperación médica y a los gobiernos que legítimamente la solicitan con lo que se coarta el derecho a la salud de otras naciones. Cuando es el epicentro de la pandemia de la COVID-19 que por irresponsabilidad y oportunismo electoral ha costado la vida a casi 200.000 de sus ciudadanos. Señor Presidente, a 75 años de haber suscrito la Carta de las Naciones Unidas, urge reafirmar nuestro compromiso con los principios del derecho internacional y el fortalecimiento del multilateralismo. La cooperación con los organismos internacionales y el empoderamiento de esta Asamblea General. Multipliquemos la cooperación y la solidaridad. Construyamos un orden internacional democrático justo y sostenible. Muchas gracias.